Hacia las oportunidades para que hoy Cienfuegos se convierta en esa provincia agrícola y potenciar enlaces que den respuesta o al menos se acerquen a las necesidades de la mesa y el bolsillo de las mujeres y hombres que hacen el futuro de Cuba, se empeña hoy la máxima dirección del país y el sector campesino. Aprovechar cada espacio cultivable es hoy también uno de los mayores desafíos para el territorio. Hoy la provincia tiene 10.900 hectáreas ociosas en todos los municipios con los mayores números en Aguaba, en Roda y en Comuna de Agua. Los demás municipios también lo tienen pero en una menor cuantía. Quiere decir que hay tierra que no solo son cultivables para cultivos varios sino que también puede ser para el ganado menor que tanta falta nos hace para ese propósito de los kilogramos de proteína para la población. Ampliar espacios que en la práctica han demostrado resultados sustentables en la producción agrícola del país es otra de las soluciones por las que trabaja el sector cooperativo. Solamente 29 organizaciones de esta provincia tienen autoconsumo estatal y ahí estoy contando 5 del Ministerio del Interior y una de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en los 29. Quiere decir que es incipiente el problema y nosotros desde todas las instancias tenemos que exigir por este necesario movimiento con los autoconsumos estatales. Agilizar los procesos en la entrega de tierras ociosas y en los trámites legales de quienes las solicitan debe ser otra de las acciones de la dirección política en Cienfuegos a favor de los que hoy apuestan por Cuba y su economía desde el surco. Gracias. Gracias.